Música En la ciudad de Bairupar se realizó el desfile Sueños, Moda y Paz diseñado por los excombatientes de la FARC que habitan en Pondores, La Guajira y en la vereda de Tierra Grata en San José de Oriente Este evento fue liderado por la Organización de las Naciones Unidas ONU Esta es una nueva línea que estamos decidiendo emprender motivado a que nosotros tenemos conocimiento en lo que es uniformes ya más camuflado, más militar entonces decidimos apostarle acá y todo nace con la misma necesidad estamos en una región caribe en donde las necesidades pues entonces no teníamos como que esa experticia en hacer este tipo de prendas y en este caso nos apoyó la ONU con Factoría y entonces decidimos como que meterle allí, capacitarnos en este tipo de prendas alrededor de unas 20, 22 personas participamos en dos espacios territoriales Pondores, La Guajira y Tierra Grata César Al evento asistió la reconocida diseñadora Pilar Castaño quien estuvo presente en el desfile donde exhibieron las prendas confeccionadas por Fariana Confecciones Esto es un proyecto que viene, vino impulsando la ONU y con Factoría, y Factoría pues nos dio un curso y hicimos prendas de las prendas como lo ven ahí y esta es la combinación del curso y ya terminamos y bueno, prendas de buena calidad y tenemos todo, son prendas deportivas Música